A cada esquina de mi casa tengo mil recuerdos tuyos Me atenazan con sus garras y por eso me escabullo Cuando parece que los dejo atrás siempre aparece alguno Al nombrarme tus encantos y seguido me derrumbo A cada esquina de mi casa tengo mil recuerdos tuyos Los escondo por el día para no rodar profundo Los escondo por la noche si los hallo siempre aullo Y tú, ¿qué has hecho conmigo? ¿Cómo te saco del pecho si tan dentro te has metido? Y tú, desvías mi camino Yo ya no soy el que yo era Soy la burla de un pido ¿Cómo te saco del pecho? Por favor estoy perdido ¿Cómo te saco del pecho? Sálvame, aún estoy vivo contigo La sensación no llega ni con el café de mis mañanas Debo tener un cuaderno en cada esquina de la casa En cada habitación, cuarto, la oficina o en la sala A escribir cuánto te quiero A arañarle a la esperanza En cada esquina de mi cama tengo mil recuerdos tuyos Los escondo con esmero para no perder el rumbo Los escondo con cuidado porque son mi mundo inmundo Y tú, ¿qué has hecho conmigo? ¿Cómo te saco del pecho si tan dentro te has metido? Y tú, desvías mi camino Yo ya no soy el que yo era Soy la sombra de que he sido ¿Cómo te saco del pecho? Por favor estoy perdido ¿Cómo te saco del pecho? Sálvame, aún estoy vivo Y tú, ¿qué has hecho conmigo? No te ha dormido ni un segundo Porque eras todo mi mundo Y tú, desvías mi camino Yo ya no soy el que yo era Soy la burla del destino ¿Cómo te saco del pecho? Por favor estoy perdido ¿Cómo te saco del pecho? Sálvame, aún estoy vivo ¿Cómo te saco del pecho? Y tú Uh, 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 uh Bueno, pues gracias a todos por escuchar Después me hice una copa Ahora presentamos Si no se les ofrece nada más Yo me quiero bajar un poquito Mahle Si no se les ove Bien